La Asamblea Nacional realizó una sesión especial en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, declarado por las Naciones Unidas hace 72 años. En dicha sesión estuvieron presentes altos amandos policiales. Es la democracia que queremos los nicaragüenses, una democracia con derechos para todos y para todas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, consciente de ello, ha luchado por la seguridad ciudadana y soberana, acompañando a las familias que han sido víctimas de actos criminales que pretenden producir un entorno de caos nacional en correspondencia con los intereses de las potencias que violentan los derechos humanos. Que estén seguros aquellos que todavía no se han quitado la idea que aquí no pudieron ni podrán jamás. Que aquí no volverán los tanques de la muerte nunca. Que aquí no volverán a dejar a ningún sandinista. No volverán a dejar a ningún compañero. Aquí se acabaron los patrones, los gamonales. Aquí se acabaron. Y vamos a ir construyendo. Y no es que seamos vengativos ni resentidos. Simple y sencillamente somos seres humanos. Tan humanos como aquel que se monte en un helicóptero para ir a su trabajo. Bueno, en este país solo hay uno o dos que hacen eso. Los diputados opositores no estuvieron presentes en dicha sesión, ya que afirman que en el país hay violación a dichos derechos. No participamos hoy en una sesión de que vienen a ofender a Nicaragua. Nos sentimos tristes porque realmente en Nicaragua no existen los derechos humanos. En Nicaragua como se violentaron en el 2018 los derechos humanos de esos niños, de esos hijos de la patria. Como fueron atrincherados los pobres chavalos con su bandera azul y blanco, defendiendo a Nicaragua, donde la misma Declaración de Derechos Humanos nos manda que nosotros somos libres, que se nos respeten las garantías y derechos humanos. Celebran de conformidad a sus propios intereses. Y hoy deberíamos estar homanajeando a todos los nicaragüenses, principalmente a los más de los 300 muertos que ofrendaron su vida en la gesta heroica del 2018. Noticias 12, Darling Tellez.